Vamos con Atletismo, ¿te parecería? Sí, 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 invitamos al señor Marcelo Lacal, presidente de la agrupación Atlética Unión y Esperanza, para hacer la estrella de diplomas y el premio al deportista del año en Atletismo. Los ternados en Atletismo son... Tamara Rodríguez. Martina Vidal. Julius Rono. El deportista del año en Atletismo es... Tamara Rodríguez. Tamara considerada una de las mejores tres deportistas universitarias del país, participó en el Mundial Universitario de Cross Country en Suiza, subcampeona provincial de Cross Country, campeona provincial de 5.000 metros, medalla en los Juegos de la provincia, campeona nacional sub-20. Mamita Lord. Go to this. De la universitaria será la de hasta la besoin de los Juegos queåtaciales de la universidad. それは en comentario.